Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Muy contenta de estar con ustedes una semana más. Hoy les he preparado un video haul de algunas compritas de maquillaje y de belleza. Las cositas que he comprado las tengo aquí enfrente, es lo que les mostraré primero. También como observarán, tengo algunas cajitas en la parte de atrás que algunas marcas me han enviado. Y en esta parte de aquí también tengo otras. Si eres nueva pasando por aquí, hola, yo soy Gaby, te doy la bienvenida al canal. Te invito a que te suscribas si te gusta el contenido del canal. Como siempre, todos los productos mencionados en el video estarán los links directos en la cajita de descripción abajo. Así que sin nada más, vamos a comenzar con el video ya. Bueno, voy a comenzar con las compras que yo he hecho y las he hecho esta vez en Ulta. generalmente compro en Sephora, pero esta vez pues decidí irme a Ulta porque pues quería algunas cositas que son exclusivas de Ulta. Y lo primero que les quiero mostrar es una paleta de maquillaje. Y es esta de aquí, es la Lora Pro Palette 4. Ustedes saben que tengo la Pro Palette 3. Que les he hecho un review en cuanto a ese algún par de años atrás. Se los voy a dejar aquí si lo quieren ir a ver. La verdad que estaba buscando la nueva paleta Norvina, creo que se llama de Anastasia Beverly Hills. Pero al final vi esta que la verdad no le había visto ninguna promoción ni sabía que había salido. Y esta es básicamente como viene la paleta. También trae este primer para los ojos. Es eye primer para que te dé una mejor calidad en la pigmentación, en la aplicación de los productos. Y para que te dure un poquito más. Como verán el empaque es en color púrpura. No soy súper fan de este color. Pero creo que hace mucha referencia a lo que ellos quieren ganar con esta paleta. Creo que es una paleta que va bastante encaminada al otoño. Así que es un color perfecto. Y miren la belleza de esta paleta. Es algo así. Trae su espejito. Y estas son las sombras que vienen. La verdad me enamoré de ellas, chicas. Si ustedes ven esa mitad de allí. Mucho beige, mucho rosa. Muchos colores que realmente dicen gavia gritos. Y tiene otra parte que también son colores ya más cálidos y un poco más oscuros. Pero que sin embargo creo que son colores preciosos. Como este que está aquí. Es un moradito. Me encanta este cafecito de aquí. Se llama cognac. Y pienso que este otro que se llama ginger. Sería perfecto para hacer transiciones. Y por supuesto estos dos colores para dar profundidad al ojo. Estas de arriba son en mate. Y estas de abajo tienen brillo. El maquillaje de ojos que traigo hoy. Lo hice con esta paleta. Les muestro con cuáles. El de mi párparo móvil es este soft pearl. Que es un rosita blanquito muy lindo. Hasta tirando un poquito a moradito. Pero se queda casi no rosa. Y en la cuenca de mi ojo apliqué este que se llama peca. La verdad está muy muy lindo. Y uno de estos oscuritos para dar profundidad. Y también el mismo me apliqué en la parte de abajo. Y apliqué un poquito de este que se llama chantilly. Si chantilly. Para dar un poquito de luz debajo de mis cejas. Y dar un poco de luz obviamente al ojo. Pero estoy muy contenta con esta paleta. Es la primera vez que la probó. Me ha encantado. La siguiente también es una paleta de sombras. Pero esta es una clásica. Ya hace mucho tiempo salió al mercado. Y es esta de aquí. De la marca Too Faced. Esta básicamente la compré chicas. Porque es en su tamaño pequeño. Es un tamaño bien pequeñito. Viene más o menos así. Y esta es la paletita. Muy muy pequeñita. Las sombritas son bien pequeñas. La verdad la compré chicas pensando en mis viajes. Que últimamente hemos hecho algunos. Y pues tenemos planeados dos más para este año. Así que viene bien conveniente traer en tu neceser o en tu carterita. Y tiene colores muy muy naturales. Que puedes pues tener un look muy natural. Como a mí me gusta. Tanto para los viajes como para el diario. Lo siguiente que les voy a mostrar es un corrector. Me hace muchísima ilusión. Es este de aquí de la marca Tarte. Este se llama Chrysalis. Chrysalis Concealer. Este es un corrector muy muy nuevo. Justo acaba de salir al mercado. Yo me quedé con las ganas de probar el anterior. Que he visto demasiados buenos reviews. Se los voy a dejar aquí. Pero al final. Ahorita que necesitaba un corrector. Decidí comprar este por ser el más nuevo. Y déjenme decirles que ya lo he probado por tres días. Es un corrector súper súper pesado. Es bastante espeso. Más o menos diría yo como el de NARS. Pero creo que un poquito menos que el de NARS. Personalmente que sean pesados. No me gusta mucho por el hecho de que yo tengo algunas líneas de expresión ya. Que yo sé que algunas me han dicho que no se me ve nada. Pero es que la cámara hace milagros. Pero si los tengo chicas. Así que cuando un corrector es pesado. Me marca más pues las líneas de expresión. Pero pero me los marcan más el de NARS que este. Y algo que me encanta de este. Es que básicamente es un corrector de cobertura full. De cobertura completa. O sea tú te lo pones y desaparece todo. Es de verdad muy muy buena cobertura. Estoy encantada. Creo que lo pedí un tantín blanco. Porque esto lo pedí yo online. Pero bueno que por ser corrector. Me gusta un poquito más blanca esta parte de aquí. Y la verdad chicas. Me ayuda para tapar bastante las imperfecciones de espinillas. O agne que tenga. O de enrojecimiento. Es el que traigo hoy puesto. En muy mínima cantidad. Lo siguiente que les quiero mostrar. Es un labial. Este es de la marca Anastasia Beverly Hills. Este es un lipstick en mate. Este es en el color buff. Y la verdad es un color tirando más o menos. Entre rosa café. Más o menos es esa combinación. Creo que va perfecto para el otoño. Vendrá genial. Es como les menciono. Un rosa tirando a burdeo. Más o menos. Y lo último que quiero mostrarles. De lo que yo compré. Es este. Que no se los voy a mencionar mucho. Porque si ustedes me siguen de ya hace un par de tiempo. Un par de dos años más o menos. Ya les he mostrado este producto. Es un tratamiento para el cabello. Es de la marca Joico. Y este exactamente. Es un tratamiento restaurador. Biológicamente avanzado. Para revitalizar. Nutrir. Y reparar el cabello. Lo había dejado de usar más o menos unos seis meses. Porque estaba probando otros. Volví a él chicas. Mi pelo estaba bastante seco. Y este creo que me lo mantiene mucho mejor. Así que ojalá que lo pueda volver a recuperar. Usándolo. Es buenísimo. Lo utilizo como después del acondicionador. O cuando no tengo tiempo de acondicionar el cabello. Solo después del shampoo. Y ya lo limpio con agua otra vez. Y ahora voy a pasar a mostrarles. Lo de la caja que me llevo justamente hoy. Que es esta caja que está aquí. Está un poquito grande. Pero esta viene de la marca de Avon. De Apple. Y este es más o menos el empaque que viene. Y esta colección se llama Glow is the new gloss. Y sí chicas. Son glosses. Es una nueva línea de glosses que ellos han sacado. Y estos son los que me vienen aquí. La verdad están preciosos. Déjame quitar esto. Ahí están. Estos son los. Los glosses que vienen prometen una alta intensidad de brillo. También de hidratación. Y dice que no son para nada pegajosos. Y eso sí que de verdad me llama muchísimo la atención chicas. ¿Qué tal si le hacemos swatch a algunos de ellos? ¿Cuál elegirían ustedes para hacer swatch? La verdad chicas vienen bastantes colores que a mí me encantan. Voy a elegir este que está aquí. Es de todos, de todos, de todos el que más me llama la atención. Ok. Esto es más o menos así como se mira. ¿Y saben qué? ¿Por qué no lo ponemos de una sola vez en los labios? Y luego les hago un swatch. Que está buenísima la pigmentación. No se siente como un lip gloss que generalmente se siente como sticky, como pegajoso. Este se siente más o menos como un labial. Les voy a hacer swatch aquí. Uf, está precioso este color chicas. Está bello. Tiene mucho brillo. Chicas, estaba leyendo aquí que no todos son con brillo. Algunos son más como cremosos. Este de aquí, vamos a ver si es brilloso o cremoso. Los tres. Ah, este justamente es cremoso y es uno de mis favoritos chicas. Es curioso porque este, este sí les puedo decir que es más o menos como lo que generalmente yo he visto en lip glosses. Un poquito más como sticky y más transparente. Definitivamente no es como el otro. Me gustó muchísimo más la pigmentación del primero que es brilloso. Estos dos son los que probamos. Así es como se ven. ¿Saben? Creo que estos labiales se merecen un videíto solo. Les voy a hacer un videíto de un minuto vía Instagram para que puedan ver más los swatches ya que si lo hago aquí se nos va a ir todo el video en esto. Lo siguiente que les voy a mostrar son estas tres cajitas que tengo aquí que tenía allá. Lo primero que tengo aquí es esta. Ya se las mostré por Instagram. Es una marca que se llama Julep y es una marca coreana. La verdad que cuando me contactaron para trabajar con ellos vía Instagram no estaba segura. Pero después me fijé que tiene dos ganadores de Allure que es como los que premian los mejores productos de belleza actualmente. Y la verdad que dije ¿Por qué no? Veamos qué tal es. Y chicas déjenme decirles que me he llevado una gran sorpresa. Me encantaron estos dos productos y les voy a mencionar cuáles dos porque trae cuatro. Básicamente viene así. Este de aquí es uno de los productos. Este es un stick. Es como una barra limpiadora. Yo lo he estado utilizando. Esta chica se utiliza justamente con esta esponja que ustedes ven aquí. Esta de aquí. Que es 100% buenísima. Es que se las recomiendo. Ayer que regresamos del viaje y estaba deshaciendo la maleta. Me di cuenta que la olvidé en el hotel lamentablemente. Venden estos productos en Ulta también. Ahí pueden encontrar tanto todo este kit como los productos individuales. Así que lo que yo estoy pensando es comprarme solo la esponja individualmente. Entonces lo que haces es que con esta barrita untas la esponja y te exfolia, te quita el maquillaje y te limpia la cara. O sea, hace tres cosas de una sola vez. Y las otras dos ya las he utilizado también. No les puedo hablar mucho de ellos dos porque no las he probado una o dos veces. Este me gustó muchísimo. Este es un boost. Pienso que más o menos puede trabajar con un pequeño serum. Y este también es otro limpiador pero en aceite. La siguiente caja que les voy a mostrar viene de Covergill. Ya saben que ellos me mandan bastantes productos. La caja viene así. Creo que ya se las mostré en Instagram. En mis historias de Instagram. Y este es básicamente como viene. Este es el panfleto con la información. Pero esta es la cajita. Miren que divertida está. Son unas hojas muy de verano. Estos son los dos productos que vienen en la cajita. Básicamente es una máscara. Un rímel. Que es este. Y también vienen con un primer. Un preparador para las pestañas. Déjenme decirles que las utilicé hoy. Para pues darles por lo menos algo. Una pequeña impresión. Es una máscara que no te da full volumen. Si andas buscando por volumen. Porque tiene sus pestañas bastante, bastante finitas y pequeñitas. Pero si eres de las que te gusta que las pestañas no hagan grumos. O que no se junten unas con otras. Te recomiendo esta. Yo soy un amante de eso. No me gustan los grumos. Esta me parece perfecta e ideal. No te da súper volumen. Te da un poco de volumen si aplicas este bastante. Dice que tiene muchos ingredientes buenísimos. Como el coco. Como el aguacate. Como el aceite de la papaya. Y de los últimos dos productos que les quiero hablar. Es de la marca Garnier. Que pues es muy famosa por sus limpiadores de maquillaje. Que son estos que me acaban de enviar aquí. Básicamente lo que he recibido son estos dos botecitos aquí. Son aguas micelares. Yo sé que estos son súper súper famosos en YouTube. También los puedes encontrar fácilmente en las farmacias. Este rosadito es un limpiador de maquillaje. Que obviamente remueve el maquillaje. Te refresca. Te limpia. Pero este azul hace lo mismo. Pero con cosas a prueba de agua. Por ejemplo te limpia máscaras a prueba de agua. O delineadores a prueba de agua. Entonces por decirlo así. Este es un poquito. Trabaja un poquito más fuerte. En el hecho de productos contra el agua. Yo honestamente ya he probado este. Este será la primera vez que lo voy a probar. Estoy muy contenta. Porque yo utilizo un mil delineador. La prueba de agua de Tarte que les mostré en mi video pasado. Que si no lo han ido a ver. Se los dejo aquí para que vayan a verlo. Y ahí está chicas. Son los productos de maquillaje y belleza. Que pues últimamente he comprado. Me han enviado. Y estoy utilizando. Espero que les haya gustado. Y servido también para darles algunas ideas de estos productos. Ya saben que la información de ellos. Y también de mis redes sociales. De mi Instagram. De mi blog. Y de mi Facebook. Se los dejo en la cajita de descripción abajo. Si eres nueva. Te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta el contenido de él. Muchísimas gracias por pasar. Y yo las veo en el próximo video. La siguiente semana. Bye.